Pese a los estragos que enfrenta la caficultura en Nicaragua, el grano de oro no ha dejado de ser competitivo en el mercado internacional por su calidad. Así lo afirma el presidente de la Asociación Exportadores de Café. Sí, efectivamente el café nicaragüense nunca ha tenido problemas de venta. Todo el café que se produce en Nicaragua para la exportación se exporta. Obviamente dejamos una parte acá para el consumo interno, que es el que consumimos nosotros nicaragüenses. Pero la demanda del café por el café nicaragüense ha existido, existe y va a seguir existiendo porque hay una imagen de calidad, que es una calidad muy buena la que se produce en Nicaragua. Pues eso es lo que los cafetaleros tratan de guardar para producir café de primera. Entre los factores que enfrenta el sector cafetalero es el bajo precio a nivel internacional, el alza de los insumos, los efectos del cambio climático y la falta de financiamiento. Si le sumamos a esos ciclos, le sumamos lo que ha estado ocurriendo en los últimos dos años, del 2018 para acá, que ha habido una falta de financiamiento, ha habido también problemas de clima, ¿verdad? Ha habido problemas de precios internacionales, problemas con la mano de obra a veces. Si sumamos todo eso, significa que van a haber costos de producción más altos porque los insumos, los agroquímicos están más caros. La falta de financiamiento impide que los productores puedan darle la atención correcta a sus plantaciones. Por lo tanto, eso va a tener un impacto. Obviamente el café no es como los frijoles, porque los siembro de los tres meses los cosecho. El café se siembra una vez y esperamos 25 años para cambiarlo. Entonces, lo que tenemos sembrado no lo podemos cambiar. Ahí tiene que estar porque es una planta que está produciendo. Obviamente produciría más si tuviera buena fertilización. Noticias 12, Teresa Reyes.